¿Qué tal, mi joven amigo? Estás a punto de enfrentarte a varias preguntas y actividades desafiantes. Y si las completas correctamente, ganarás méritos en la forma de pequeños escudos. Primero, tienes la varita mágica, ¿verdad? En el futuro le llaman control remoto. ¿Ves el botón con la palabra Enter? ¡Muy bien! Ahora, cuando el libro de tu elección pase debajo de la flecha dorada, solo presiona ese botón y empieza. ¡Jeje! ¡Buena suerte! Bueno, parece que es hora de probar tus conocimientos de historia. El pasado está lleno de relatos emocionantes. Y quién sabe, tal vez algún día hasta aparezcas en los libros. Ahora dime, ¿de quién le viene el nombre de Arquímedes a mi caprichoso pero sabio búho? A. De un famoso domador de leones. B. De un astronauta. O C. De un matemático e inventor griego. ¡Jeje! ¡Vaya, vaya! Jeje, mírate. Es un espléndido despliegue. Solo necesita cinco escudos más. Bueno, ¿qué estás esperando? Ese botón de Enter no se presionará solo, ¿sabes? A no ser, claro, que sea mágico. Aquarius Aquaticus Aquaticus Aqualitus. ¿Qué te parece si te echamos al agua y pasamos a la siguiente actividad, eh? Lo primero que necesitas aprender sobre la vida bajo el agua es nadar como un pez. Y para eso necesitas ritmo en tus aletas. Cuando pasen las burbujas, presiona las flechas correspondientes en tu control remoto. Sencillo y efectivo, ¿eh? Jeje, jeje, jeje. Ahora que empiecen las burbujas. No te entretengas. Tienes un par de aletas nuevas que domar. ¡Jeje, jeje, jeje! ¿Acaso soy el primero que te dice que nadas maravillosamente? Jeje, jeje, jeje. Bueno, alguien tenía que decirlo. ¡Jeje, jeje, jeje! ¡Jeje, jeje! ¡Ay, caramba, qué bien! Vaya, jeje, jeje, tu destreza como pez es de lo mejor que he visto. Pero no dejes que se te suba la cabeza, ¿eh? Debemos pasar rápido a la siguiente lección. ¡Jeje, jeje, jeje! Muy bien. Te has ganado un segundo escudo y probado que el primero no era solo suerte de principiante. Bueno, ¿qué estás esperando? Ese botón de Enter no se presionará solo, ¿sabes? Bueno, mira, es hora de tus preguntas de estudios futuros. Y no te preocupes, he usado mis poderes místicos de adivinación para ver el futuro y predecir que te irá espléndidamente. Ahora, si recuerdas, usé un poco de agua caliente para demostrar un modelo de un fantástico vehículo futurista. Era A, un auto de carreras, B, una bicicleta, o C, una locomotora de vapor. ¡Oh, caracoles! Sin duda eres bueno para esto. ¿Ya vas a la mitad? Ardigitus, escurritus, prestidigitum. Espero que esta lección no te sacuda del árbol, ya que debes mantener el equilibrio mientras aprendes los efectos de la gravedad. ¡Es muy sencillo! Cuando veas las bellotas caer, presiona las flechas correspondientes en tu control remoto. No parece difícil, ¿verdad? Bien, entonces dejemos de hablar y a trabajar. Con calma, un error y tus días de ardilla serán un recuerdo borroso. ¡Oh, caracoles! ¡Muy bien! ¡Oh, excelente! ¡Estupendo! Pero no puede ser una ardilla para siempre. Hay otras lecciones que aprender, así que pasemos a ellas. Verás, el conocimiento es el verdadero poder. Y tú creías que era solo un di... Ahora déjame ver. ¿Cómo iba eso de nuevo? ¡Ah, sí! Ejigitus, figitus, wiggitywin. ¡Es hora de que empiece la prueba al fin! Ahora dime esto, mi joven amigo. ¿Recuerdas qué encantamiento mágico dijo para convertir a alguien en pez? A. Alacacenmalacapés. B. De tinmarin dedopinpes. C. Acuarius acuaticus acuálitus. ¡Eso es! Ahora solo un escudo más y tu noble destino estará sellado. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Avisaritis presto digitonium! Es hora de usar tus instintos y levantar el vuelo. Volar es una destreza importante si piensas supervisar un reino. ¡Je, je, je, je! Cuando pases las nubes, presiona las flechas correspondientes en tu control remoto, ¿eh? Parece bastante fácil, ¿no? Bueno, pues, ¿qué estamos esperando? ¡Despeguemos! ¡Con calma! No dejes que se te ericen las plumas. Es muy difícil volver a aplacarlas. ¡Oh, oh, oh! ¡Caracoles, muy bien! ¡Espléndido, espléndido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Felicidades! Ahora que te has ganado tus alas, despeguemos a ver qué otros retos hay en el viento. ¡Oh, lo siento! Pero la primera vez fuera del nido no puedes esperar volar tan bien como Arquímedes. Inténtalo de nuevo, por favor. ¡Con calma! No dejes que se te ericen las plumas. Es muy difícil volver a aplacarlas. Con calma, no dejes que se te ericen las plumas. Es muy difícil volver a aplacarlas. ¡Oh, oh, oh! ¡Caracoles, muy bien! ¡Espléndido, espléndido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Felicidades! Ahora que te has ganado tus alas, despeguemos a ver qué otros retos hay en el viento. ¡Con calma! No dejes que se te ericen las plumas. Es muy difícil volver a aplacarlas. ¡Oh, oh, oh! ¡Caracoles, muy bien! ¡Ah! ¡Espléndido, espléndido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Felicidades! Ahora que te has ganado tus alas, despeguemos a ver qué otros retos hay en el viento. ¡Ah! Con calma, no dejes que se te ericen las plumas. Es muy difícil volver a aplacarlas. ¡Oh, oh, oh! ¡Caracoles, muy bien! ¡Ah! 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 ¡Espléndido, espléndido! ¡Espléndido, espléndido! ¡Espléndido, espléndido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Felicidades! Ahora que te has ganado tus alas, despeguemos a ver qué otros retos hay en el viento. Oh, lo siento, pero la primera vez fuera del nido no... ¡Con calma! ¡No dejes que se te ericen las plumas! ¡Es muy difícil volver a aplacarlas! ¡Con calma! ¡No dejes que se te ericen las plumas! ¡Es muy difícil volver a aplacarlas! ¡Oh, oh, oh! ¡Caracoles, muy bien! ¡Espléndido, espléndido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Felicidades! Ahora que te has ganado tus alas, despeguemos a ver qué otros retos hay en el viento. ¡Oh, lo siento! Pero la primera vez fuera del nido no puedes esperar volar tan bien como Arquímides. Inténtalo de nuevo, por favor.